Hola mis queridos suscriptores, hoy os traigo una buenísima noticia. Ya he terminado la página web que hace unos meses dije que estaba haciendo. Como veis, es bastante simple, tiene un pequeño menú aquí, una bienvenida al inicio. Y en el menú, pues, video manuales, artículos y ayuda personalizada. Vídeo manuales, pues, como su propio nombre indica, voy a colgar todos los videotutoriales que suba a YouTube. Solo que aquí van a estar todos recopilados y ordenados. De momento solo he subido estos porque son los más nuevos, así ya son bastante viejos. Pero bueno, subir los anteriores creo que no tiene demasiado sentido a estas alturas. ¿Veis? Si le dais, pues, a cualquiera de ellos, está toda la recopilación aquí encontraditos. Los videos de YouTube, es igual, pueden aquí postre. Y si queréis, pues, podéis dejar aquí comentarios, por lo que quieráis. Además de videos, también hago artículos y manuales escritos, más a caso, muy detallados. Pero que no son tan... que no son para novatos, quiero decir. Son ya herramientas más avanzadas, como CPU, MPG, MSSH, GPG. Que son temas un poco más... muy avanzados. Pero que son... me extiendo bastante. Y creo que va a ser fácil de... de seguir y de leer. O sea, voy a tener tiempo. Si os apetece, pues, les echáis un vistazo. Estos son los artículos. ¿Veis? Ya tengo... ya he subido alguno. No voy a subir tan a menudo como video. Pero sí que de vez en cuando subiré una teoría nuevo. Y por último, esto es nuevo, la ayuda personalizada. Que la ayuda personalizada no son más que formas de contacto que pongo a vuestra disposición para que contactéis conmigo preguntándome vuestras dudas personales o alguna, si queréis, etcétera. Esas formas de contacto son mediante correo electrónico en soporte.linuxworld.es Que aunque yo lo he escrito aquí muy feo... Como veis, soporte.linuxworld.es Lo he hecho así porque hay robots en internet que se encargan de coger todas las páginas, escanearlas y filtran las direcciones de correo y se dedican a enviar correo basura hasta que revientan los servidores. Como comprenderéis, no estoy dispuesto a ello. La siguiente novedad es el chat, que he creado una sala en Freenode para que os conectéis y yo siempre que pueda estarí ahí conectado y me podéis preguntar lo que queráis mediante chat. Además que no esté integrado en la página web, me podéis postar un enlace que os llevará directamente a la página web chat, en el cual ponéis vuestro nick, que no tiene por qué ser el de YouTube, puede ser cualquiera. Y aquí en el canal es importante que se fijáis, aquí he puesto sala canal Linux Word con armadilla, esto es importante que lo pongáis tal cual, por ejemplo, nickname, voy a poner ikku barra baja porque ya estoy conectado yo allí con el moderador, y el canal tiene que ser con la armadilla primera, luego hay captcha, que sé que es un infierno, pero esto no lo he puesto yo. A ver si acierto a la primera. Ahora sí, una vez que pongáis el captcha, pues os lo lleva directamente al canal de Linux Word, donde dice que es otro chaval que es un hijo de otro chat y de un foro o de una gente. Y bueno, pues aquí intentaremos solucionar vuestras pequeñas dudillas que tengáis, o grandes dudas para vosotros. Y eso es todo, también por los comentarios, podéis dejar aquí un comentario si la duda que tenéis no tiene que ver con nada de lo que ya he publicado, y estáis vamos para enviar un correo, o aunque yo recomiendo sinceramente que si tenéis alguna duda de algún vídeo manual, pues me dejéis el comentario en el canal de Youtube, o bien en la propia página del vídeo manual. Entonces si tenéis alguna duda de preguntarles en Google, pues simplemente os dejéis aquí a los comentarios de la página del vídeo manual, y me dejéis aquí la duda. Y bueno, eso es todo, espero que la encontréis útil, porque es para vosotros. Hasta luego.